Hola amigos del canal Random, en este vídeo tendremos la ayuda del canal El Cubil de Peter, el cual nos contará todos los errores históricos que tiene esta película. Hoy hablaremos de... Breijar. Dentro vídeo. Estamos en Escocia en el año 1280 d.C. ¿Qué podrías contarnos sobre aquella época, Peter? ¿Qué tal gentecilla del canal Random? Pues de esta época se podrían decir muchas cosas. La Edad Media fue una etapa, por así decirlo, bastante complicada, que tuvo luces pero también muchas sombras. Y en ella es donde nada más comenzar tenemos uno de los fallos a nivel histórico más gordos, bestias y probablemente groseros de toda la película. No sé si cometido a propósito por los guionistas para intentar cuadrar así su historia, pero probablemente este ha hecho llorar a más de un historiador. Bien, en la introducción se nos anuncia mediante un cartelito, como ya ha dicho Pimpinelo, que estamos en el año 1280, momento en el que nos enteraremos por boca del narrador de la muerte del rey Alejandro III de Escocia y el comienzo de las luchas intestinas entre varios clanes de ese país para optar a su trono. Partiendo de que se tiene constancia histórica también de que William Wallace, el gran protagonista de la cinta, nació en 1270, se nos presenta a su familia, en la que William es el pequeño de dos hermanos, con una apariencia más o menos de unos 10 años. Sin embargo, la realidad es que este rey, que subió al trono escocés en 1249 y fue uno de los que más prosperidad trajo a Escocia, la palmó en el año 1286. Es decir, seis años más tarde de toda esta movida que nos están contando para ambientar desde el principio. ¿En serio nadie de los guionistas le dio por mirar una puñetera enciclopedia? Y sí, digo enciclopedia porque en 1995 no existía Wikipedia. William ha perdido a su hermano y a su padre, a los cuales no se les ocurrió otra cosa que enfrentarse a los ingleses con un puñado de campesinos. Vamos, que no eran muy listos. Al niño lo recoge su tío, que a partir de ahora se hará cargo de él. Lo que no entiendo es cómo es capaz de blandir una espada con lo pesadas que eran. Mientras tanto, el niño tiene sueños con errores, donde vemos que hay manchas de sangre que desaparecen de la cabeza de su padre. Bueno, aquí hay que hacer mención a los verdaderos orígenes del propio William, porque en la película, como ya ha dicho Thrawn, se nos presenta como el hijo de un simple granjero, es decir, gente humilde que malvivía del campo para poder sobrevivir. Sí, en la Edad Media, ser campesino significaba muchas veces pasar más hambre que el tamagotchi de un banco, por lo que pertenecer a este grupo social en el siglo XIII no era lo que se dice precisamente la leche, la verdad. Sin embargo, la realidad del asunto es que la gran mayoría de historiadores expertos en este personaje histórico tienen bastante claro que éste no procedía de un estrato bajo de la sociedad escocesa, pues fue hijo de Malcolm Wallace, un terrateniente con numerosas propiedades en las regiones de Erdeslai y Auchinboty, algo solo al alcance de gente con pasta. Así que lo que se dice pobre y andrajoso, tal y como se nos está mostrando, pues la verdad es que no lo fue mucho. Dicho esto, para completar este combo de cagadas námalas sin empezar, hay que decir que no existe tampoco ninguna fuente escrita fiable donde se nos cuente que el padre y el hermano de William fuesen asesinados por los ingleses. Aunque bueno, como no existen esas referencias, tampoco se podría negar que hubiera sido así. Vamos, un si cuela cuela y si no me la pela. Además, es que no tiene ningún sentido lo que nos plantean, porque lo de irse junto con cuatro campesinos más a pegarse de leches con los soldados ingleses no resiste un análisis mire como se mire. Era un suicidio desde el principio. Lo que sí está claro en este asunto es que siguiendo la cronología real que comenté antes, el asesinato del padre y el hermano de William de haber sucedido no hubiera tenido lugar cuando Wallace era un niño, como se nos muestra, sino cuando éste ya era un adolescente de 16 o 17 años con muchos pelos en los sobacos y con plenas capacidades para blandir también él una espada. Estamos ahora en Londres muchos años más tarde, donde Eduardo I de Inglaterra eligió a la hija del rey de Francia como esposa para su hijo y así unir ambos reinos. Sí, este es otro fallo de los que hacen mucha pupita en el corazón. El narrador nos cuenta que Eduardo de Carnavón, futuro Eduardo II, hijo premogénito del rey Eduardo I de Inglaterra, el malo malote de la peli, se casó con Isabel, hija del rey de Francia Felipe IV, su máximo rival político por aquel entonces en Europa. Hasta aquí bien, porque esto sí pasó realmente, ya que esta boda se celebró en 1308. Ahora bien, si tenemos en cuenta que el grueso de los hechos que se narran y tienen lugar en la peli van aproximadamente desde 1295 hasta los primeros años del siglo XIV, concretamente 1305-1306, se puede decir con bastante claridad que meter este acontecimiento en la ambientación es una cagada bastante épica. William vuelve a su aldea, en la que parece que aún conservan sus buenas costumbres de pegarse puñetazos y tirarse piedras a la cabeza, que por cierto, cambian de dirección según el plano y las heridas que estas provocan dejan de sangrar. También vemos que los escoceses tienen costumbre de mirar a cámara. Y ya de remate, vemos que alguien ha viajado desde el futuro. ¡Un tío con gorra en la Edad Media! ¡Realismo! El noble de turno que vive en estas tierras reclama su derecho de la prima nocte y se lleva a la novia a su casa o castillo o lo que sea que tenga. Vamos a ver, alma de cántaro, esto no habría pasado si se os hubiera ocurrido no celebrar la boda. Esta movida es otra cosa que a mí me chirría bastante. La prima nocte, como la llaman en la peli, o el derecho de pernada traducido al castellano, era una práctica por la cual el señor del feudo al que pertenecías, cuando te casabas, podía pasar la noche de bodas con tu mujer y abusar de ella si le daba la gana. Sí, tan duro como suena. Aunque la realidad es que la gran mayoría de historiadores especializados en la Edad Media aseguran que esta práctica es más un mito que una realidad, ya que no existe documentación ni fuentes fiables que lo puedan confirmar. Lo que sí es cierto, y esto sí que está probado, es que para casarte tenías que pedir permiso al señor de turno. Pero vaya, que pagándole un tributo, ya fuese en especie o en metálico, normalmente bastaba. ¿Me lo parece a mí o esto es un foco que han tapado con una lona azul? ¿A vosotros qué os parece? ¡Dejadnos vuestros comentarios! Y ya que buscamos parecidos, aquí tenemos a Chris Hemsworth... Chris Hemsworth... Chris Hemsworth... Eh... El Thor escocés. ¡Hala! La casa de William está destrozada, así que se va a buscar a Morron para dar una vuelta a caballo con ella a pesar de la lluvia. Mientras tanto, la madre aparece de golpe en la escena, y en cada plano tiene el saco de patatas de la cabeza de forma distinta. Al llegar, le dio las buenas noches al padre de Morron, pero cuando se va con la chica... ¡Es de día! ¡Y ya no llueve! Luego, tras intentar ligar con ella, ve en el atardecer, y la lleva de vuelta a su casa de noche. ¿Ha pasado un día entero o qué? ¡No entiendo nada! Pues resulta que esta niña es la que le dio la flor en el funeral del padre de William. Así que la ha guardado todo este tiempo. ¿Llevas toda tu vida enamorado de una chica de cuánto? ¿Tres, cuatro años? ¡Esto es muy turbio, tío! William se casa con Morron a escondidas, pero la felicidad les dura muy poco, ya que atan a la chica y la matan. Aparte de dejarle la cara marcada al soldado que intentó violearla, han encontrado la prueba de que se ha casado, evitando la ley de la primera noche. Quizás debía haber pensado un poco en los riesgos que corría, y no llevar el trapo este encima, que hubiera sido lo más lógico. Pero como decimos siempre, ¡Es su cultura y hay que respetarla! Los soldados están esperando a William, el cual aparentemente está desarmado, pero de repente les ataca. William llevaba las manos claramente tras la nuca, pero al cambio de plano las tiene en la coronilla. El populacho se une a la batalla en busca de venganza, pero el padre de Morron no está. ¿Por qué? ¿No quieres vengarte? William lanza a un soldado que no tenía casco, pero cuando cae, sí que lo tiene. Pero ese no es el único error de esta escena. A ver si sois capaces de ver el error más grave. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡Se ve al cámara! ¡Error épico! Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? También hay cosas, como el soldado que cae bien sobre la empalizada, pero que aparece atravesado por ella en el siguiente plano. Y mira cómo piden venganza a los extras. ¡Qué creíble! Llegan la noche y es tiempo de cuidar a los heridos. Además, reciben la visita inesperada de los McGregor. Pues esta gente con falda por lo visto son el clan vecino, que muy cerca no debe estar porque han llegado por la noche. Lo que no sé es cuánto tiempo llevarán corriendo. Bah, da igual. El caso es que se unen a ellos, y se van al fuerte donde están los soldados ingleses para quemarlo. ¿Y quién ha nombrado líder a William Wallace? ¿Por qué le sigue todo el mundo si se ha llevado casi toda su vida fuera de la aldea? El ejército de William Wallace se hace cada vez más numeroso. Mientras tanto, Robert Bruce desea unirse a la rebelión, pero su padre se lo impide. Un padre al que se representa todo mugroso y leproso. Un aspecto que se han inventado, pues, porque sí. Porque no existe ninguna referencia histórica clara que pueda asegurar que este señor sufrió esta enfermedad. Vaya, realmente no sé si poner a este pobre hombre hecho una piltrafa con aspecto de indigente era para dar más consistencia y dramatismo al personaje en cuestión. Pero es que es tan, tan, what the fuck que no sé qué más comentar, la verdad. Debe ser que como a Mel Gibson le dijeron que la edad media a lo de ser leproso era algo muy mainstream, pues, oye, dicho y hecho. William sigue conquistando territorios, y sus compañeros matan sin clavar la espada. En un momento de descanso aparece un irlandés loco que solamente se unirá si tiene la posibilidad de matar ingleses. Realmente este personaje lo han metido en la película para hacer unos cuantos chistes, y para que veamos errores de continuidad como este. Pero no te rías, que se te ven los empastes. Además de estar loco, le salva la vida a William al matar a su agresor, al que vemos que en un plano ha soltado la espada, pero luego la vuelve a tener en la mano. El ejército inglés y las tropas de campesinos que han reunido a los nobles y William Wallace se disponen a librar una batalla en Stirling, la cual no fue como realmente nos cuentan. Pues sí, Pimpinello, este mítico enfrentamiento podría decirse que está bien ambientado, salvo por el pequeño detalle de que en la batalla del puente de Stirling de 1297 e incido en la palabra puente, no se ve por ninguna parte, ya que el enfrentamiento entre ingleses y escoceses que vemos tiene lugar en un páramo en el que solo hay prao y algún que otro árbol al fondo. Dicho esto, es justo decir que en la victoria de los segundos sobre los primeros tuvo muchísimo que ver esa edificación que no vemos por ningún lado, pues en la verdadera batalla los ingleses tuvieron que cruzarlo por narices para poder atacar a los escoceses. Como por este puente, que era muy pequeño y estaba muy mal construido, solo pasaban tres caballos de cada vez, lo único que tuvieron que hacer las tropas lideradas por Wallace para obtener la victoria fue esperar a que los pequeños contingentes ingleses lo fuesen cruzando para ir cargándoselos poco a poco. Como veis, esta victoria escocesa tuvo un carácter mucho menos épico y grandilocuente del que vemos en la peli, en la que se monta un pifostio de tres pares de narices con cientos de cadáveres desperdigados por todos lados y con William Wallace pringado de sangre hasta las cejas. Aparte de faltar el puente, hay fallos por doquier, con lo que esta escena se convierte en la... ¡Batalla de errores! A un chaval le clavan una flecha en su pie derecho, pero se echa la mano en su pie izquierdo. William tiene una flecha clavada en su escudo, pero al cambio de plano son dos. La caballería carga contra los escoceses que los reciben con lanzas de madera, pero al cambio de plano vemos que no las tenían, sino que las están cogiendo ahora. ¿Y quién dejó todas estas lanzas preparadas? Antes vimos que estaban detrás de ellos sin desembalar ni colocar. William le da un martillazo a un soldado con la mano derecha, pero al cambio de plano vemos que fue con las dos manos. Los ingleses mandan a la artillería y William va al choque con un martillo, pero vemos que ahora no lleva ningún arma. Ahora tiene una espada en la mano, pero vuelve a aparecer el martillo. Al final tiene la espada de nuevo. Me parece que estaba indeciso. Mel Gibson tiene cinta aislante en la espalda. Parece que era la marca para que un extra supiera dónde tenía que golpear. ¡Qué torpe! Y ojito a cómo pelean estos dos extras. ¡Qué intensidad! ¡Ganaros el bocadillo, hombre! Bueno amigos, pues hasta aquí la primera parte de Braveheart. Si queréis ver cómo acaba, pinchad en el link que aparecerá arriba a la derecha de la pantalla o en la descripción del vídeo. Os llevará a la segunda parte en el canal del cubil de Peter. Así que no os lo perdáis. Fin. ¡Alto! Hola, soy Samuel L. Garson. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? Libertad. 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 Libertad no. Vengadores. Mugrosos. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!